Hola amigos, yo soy Nice Dolphin y les voy a mostrar mis dibujos. Voy a pasar así rápido las hojas. Si quieren ver los dibujos, pues ahí en el video le ponen pausa. Mi libreta de valiente, pero yo no pude conseguir de Mighty Road Pony, yo quería una. Aquí es para guardar las hojitas. Aquí están las calcomanías. Aquí está una vaquita. Una flor. El solecito riendo así. Aquí está mi perrito y yo. Y este es mi perrito. Este es, creo que esta ranita o no sé qué sea. Se llama, bueno sale en un juego que se llama Cudderrop. Y este es mi perrito. Este es Patricio en pirata. Este corraje, gritando. Monstruo. Este es un unicornio, no me salió. Este es un colibrí. Este es un colibrí de Pocahontas. Este es un, bueno es una jirafa que se llama Giselle y sale en la película de Animales al Ataque. Aquí está esta, no me acuerdo cómo se llama, pero sale en una película que se llama Horton y el mundo de los quién. Aquí está la partícula, pero no me salió. Aquí están unos niños enamorándose. Con un corazoncito y un paraguas. Aquí está Jojo. Así se llama, gritando yo. Aquí está Ángela. El de la película de Dama y el vagabundo 2. No ve de Scamp. Así se llama el perrito. Este es Scamp. De la película de las que decía. Este es Reina. Esta es Ángela. Este es Tarzan. De la película de Dama y el vagabundo. Este es Tarzan en Bebé. Este es Cleo de la película de Pinocho. Este es Rockefeller. De la película de Aristogatos. Este es Flounder. Es bueno tomar una siesta. Este es Sebastián. Llegó en la diversión. Estas son las calaveritas de Monster High. Pero no sé cómo se llaman las calaveritas. Este es Perro Will Rayos X. Es mi perrito. Y se come en zapato. Este es Lisa. No sé cómo se llama realmente. Creo que Elisa o Ulisa. Si quieren pongan en los comentarios. Este es Bart. Este es Patricio y Bob Esponja. Creo que rapeando. Aquí está. Hice un letrero. Me lo inventé. Aquí está. Dice eres el máximo. Bueno eres lo máximo. Te quiero. Tú siempre me das cariño. Quiero que seas mi pareja. La ballena. I'm a goose nerd. Este es Maggi. Maggi. Este es... Bueno son galletas. Hombre y mujer. Este es Pluto. Con unas croquetitas que le hice. Este es Goofy. Pero no me acuerdo en qué película sale. Este son natas de comida. Trigo. Trigo. Leche. Trigo. Trigo. Frijol. Y pescado. Este es un perrito. Este es un gato en rayos X. Lula. Este Homero. March. Diza. Día de los bosques. Año de los bosques internacionales 2013. Plants vs. Zombies. Con globo. Bueno no le hice todo completo. Nomás le hice la cara. Este es Kid vs. Tats. Señor Gato. De seguro ya conocen esta caricatura. Este también Señor Gato. Cómo dibujar a Domo. Aquí está. Este dibujo me encantó. El mundo de Domo. Así yo le puse. Aquí está cómo dibujar a Domo. Este es una calaverita roquera. Y aquí está. Este. Red enamorándose. Así se llama esta pajarita. Se llama Angry Birds. Una cuerquita. Y una pajarita. Pero no me acuerdo cómo se llama ya. Este es. Guacamayo en peligro de extinción. Se llama Guacamayo. Salve el Guacamayo. Este es reloj Cucú. Cucú. Muchos dibujos pequeños. Caracol. Pez. Casa de una granja. Mariposa. Pájaro. Y un tucán. Este es el retredo que lo hicieron los hombres. Plants vs. Zombies. Yo amo cerebros. Este es Monster Inc. Este es I'm Silly Under This Mustache. Un pingüino con unos tachinconetes. Este es un amo a mi bicicleta y a mi perrita. Este es una máscara del mar. Los caballitos de mar. El pez. El pulpo. Las dos estrellas de mar. Y un pez. Y esta es la boca. La nariz. La nariz. Los ojos. Y sus cejas. Este es Saltador de Pértica. Zombie bailón conocido como Michael Jackson. Este es Plants vs. Zombies. Zombie delfín. Zombie con cajita. Este es Zambalga. Creo. Pincho hierba. Y Magneto Zeta. Se llama Hypno Zeta. Zeta Médica. Y Come Piedras. Peta Cereza. Zeta Solar. Y Margarita. Este es Corraje. Y sus amigos. Y sé que cobarde estoy. Aquí dice Fantasma de las paredes o sombras. Muriel. Le hice con todo y la sombra. Esta es la Zeta. Este es un dibujo que hice de lobo. Aquí está el... Bueno. La flor. Este. Y aquí están sus orejitas. Lo quería pegar todo completo. Pero no. No ocupo y lo recorté. Miren que bonito me quedó. Y aquí está mi firma. Y... Y... Mi hermana tiene envidia. Bueno. Porque yo dibujo bonito. Aquí está. Topo de Corraje. Y... Y Eustachio. Así se llama el dueño de Corraje. Aquí está Jake. Finn. Me gusta también la caricatura de Hora de Aventura. Aquí está Rainicorn. Si alguien sabe qué significa esto. Por favor díganme. Porque no sé. Me quedó bien bonita. Aquí está Rainicorn. Pero en humana. Así en persona. Comiendo una naranja. La novia de Gary. Y aquí están los dos. Aquí me equivoqué. No le hagan caso a esto. Es que me puse corrector. Cadence. Me quedó... Feo el ojo. Aquí está Applejack. En bebé. Ay. Me lo cosita como su chocolate. Y esto no sé qué sea. Rainbow Dash. Ella me gusta. Bueno. Me gusta como... Como es. Y así. Y aparte por su pelo. Los hijos de Jake. TV. Kim Kilgwan. Jake Junior. Viola. Y Charlie. Charlie. Ese es un lobo. Este es Shinning Armor. Aquí está su cutie mark. Nomás es que aquí no se le ve. Y sus patas son azules. Nomás es que me equivoqué aquí. En el dibujo venían grises. Este es Stitch. En Pony. Este es un juego de... ¿Dónde está mi agua? De Disney. Aquí está... ¿Dónde está mi perry? Este es Swampy. De... De este juego. Esta es... Ellie. O Allie. No sé cómo sea. Chilly Willy. No sé si conozcan esta caricatura. Este es un dibujo de... De un unicornio que dibujó a una niña que es de un juego de The Walking Dead. Esta soy yo. Y aquí está mi perrita. Aquí está su casa. Y aquí soy yo. Me dibujé como de planta o no es que... Esta también soy yo. Nomás es que... Me llamé Chasity. Y... Se supone que es la muerte. Estos son los Minions. Jake. Sumándose en una ventana. Y este es Finn. La princesa Burbuja. El Rey Helado. Esta... Uy... La princesa... Grumosa creo. Y Fiona y Hunter. Este es el... La enfermera Pastelillo. Rosle Canela. Y... Vimo. Finn. Nunca lo había visto sin... Peluca. Bueno, sin... El gorrito ese que tiene de conejito. No sé qué sea. Este es la princesa Flama. Creo. Marshallie. Y... Marceline. Este es el de Ray Leach. El de obra de aventura. Que dice... Tienes frío. Y este es el caracolito. El que hipnotiza a este creo. Este es One Direction. No sé por qué a todas las niñas les gusta eso. Este es un dibujo de... Dumb Ways to Die. No sé si lo conozcan. Este también es un dibujo de... Dumb Ways to Die. Este se supone que es un dibujo de... D3D. Miren. Se ve bien padre ya. Y le puse mi nombre. Aquí está One Direction también. Esta es una jirafa. Con alas. Fly, 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 fly. Sky, sky. Esta es... Chur... Churis Alice Tribute. Creo que así se dice. También conocida como... Princesa Simuladora. Aquí está... Patricio y... Bob Esponja. Y le puse que bonitos están. ¿No ves que su cosita está bien hermosa? Ay, este dibujo me encantó. Ellos siempre estarán a tu lado. Si quieren pongan en los comentarios. No sé qué significa esto. A seres, los animales sienten. También son dibujos de... Don't Waste to Die de un juego. Este es Marshalline. Ay, Marshallie. Y Fiona. Esta es Fiona, creo. No sé cómo se llama este. Este es Marshallie. Y aquí están... Este... Príncipe y Marshallie. Princesa Luna. Hermana de Princesa Celestia. Esta es la Princesa Celestia. Hermana... Hermana de Princesa Luna. La Princesa Luna. Fluttershy. Finn y Jake. Me encantó. Este es Scutaloo. No tiene Cutie Mark. Es hermana de Raymond Dash. Apple Bloom. No tiene Cutie Mark. Y es hermana de Apple Jack. Tampoco tiene Cutie Mark. Y es hermana de Rarity. Esta es Sakura. Esta... Fluffly. Ay, qué hermosa. Aquí me equivoqué. Es que esto no va así como... Sus ojos. No va remarcado de negro. Aquí está esta... Fluffly también, pero en Princesa. Este es Derpy. Y le puse Muffins. Trixie. Lyra. Y le puse notas musicales. Sunset Shimmer. Rarity. Y le puse así como accesorios, los que les gustan. Pinkie Pie. Spidefire. DJ Pondtree. Swarer. Este... Fleet Foot. Creo que sí. Y su Cutie Mark es esta. No sé si sea esta. Si no es, ahí pongan en los comentarios. Flutter Bat. Ah, y este es su Cutie Mark. Ay. Este es Apple Jack. Le puse seis frutas. Este es Slender Woman y Slenderman. No sé si conozcan el juego. Y le regaló una rosa. Este es mi ojo. El que... Bueno, no mi ojo. Lo copié de una imagen. Y también le puse mi nombre. Este es Gilda. Es hermana... De hermana. Amiga, creo que de Raymond Dash. Y aquí está Raymond Dash, pero todavía no la coloreo. Y aquí está Babsid. Tomando un helado y un tomate. Bueno, esta la hizo Chetapop, pero yo la copié. Entonces, pues, simulando que soy yo, pero no. Bueno, sí soy yo, pero... Rose. Rose, entonces, pues, yo la quise dibujar y simulando que soy yo, pero... También soy Nice Dolphin. Bueno, las dos. Pero también la copié de Chetapop, pero no importa. Y ya. Bueno, eso fue todo. Pero no he dibujado... Y me faltan todas estas hojas. Entonces, próximamente voy a hacer... La parte dos. Bye.